¿Quieres saber los resultados de los retos que le puse a los Familukis cuando visitaron CREA13? Hola, soy Antonio García Villarán y este vídeo que te traigo hoy es muy diferente y es muy especial porque resulta que invité a los Familukis, que es una familia de youtubers que son súper divertidos, son maravillosos y les propuse hacer seis retos de dibujo y creatividad y lo pasamos en grande, de verdad. ¡Una amapola! Pues tres de esos retos los vas a ver aquí, en mi canal, y los otros tres los podrás ver en el canal de los Familukis. Cali, ¿qué quieres? ¿Me vas a acompañar? Además te cuento que estos ejercicios los puedes hacer tú solo o tú sola en tu casa e incluso con tu familia. ¿Y para qué sirven? Pues para que se active tu cerebro y no se atrofie, para conseguir despertar tu lado más creativo. Bueno, ya no te voy a contar más nada, esto es lo que pasó. Os voy a explicar el primer ejercicio. Normalmente lo que dibujamos son cosas que vemos con los ojos, ¿no? Que puede ser, yo qué sé, una cabeza, los ojos, la nariz, la boca. Flipas, ¿eh, Carlos? Lo he dibujado mirando para vosotros. Yo siempre me he preguntado por qué no se dibujan los sabores. ¿Cómo? Vamos a hacer dibujos abstractos, ¿eh? Porque el sabor es abstracto, igual que el sonido. Si yo hago... Eso a lo mejor sería... Y si yo hago... Sería así, ¿no? ¿No? Son sonidos diferentes, ¿no? Pues con los sabores igual. Y os voy a tapar los ojos. ¿Qué? ¿Por qué? Porque os voy a dar a comer cosas. Y lo vamos a descubrir. Exactamente. Y lo vais a dibujar. Y esto es para entrar directamente en el mundo de la creatividad. Eso te lo pegas en los ojos. Toma. Como los piratas. Claro, mira qué guay. Porque ahora vais a notar que como no tenéis el sentido de la vista... ¿Tú quieres ponerte esto en los ojos? Vais a escuchar muchas más cosas. Vais a oler muchas más cosas. No, no. No, así no. Tiene que ser así. Así, así, mira. Así. Vale, vale. Mira el tamalo que come el culpo crudo y ve a volar el mar cuando divisa un barco de un escupitajo. Lo hace naufragado. Tenéis que ponerlo que no veáis absolutamente nada. ¿Tú no te lo pones? ¿Ya estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Sí. Yo os voy a hablar continuamente y os vais a dar cuenta de cuando estéis más cerca, más lejos. Y entonces... ¿Cómo dibujamos? ¿Con el lienzo en horizontal o en vertical o como queramos? Como queráis. Libertad absoluta. ¿Las cosas están ricas? No lo sabemos. Os voy a dar lo primero a probar. Y lo que sintáis es lo que tenéis que dibujar. Lo que sintáis. Abre la boca. Ahí. Saborearlo. Abre la boca. Abre la boca. Mira, me está haciendo agua y no sé lo que es todavía. Coma, coma, coma. Ahí. Abre la boca. Ahí. Solo. Abre la boca. ¡Ay, ay! Corpo de Cristo, eh. Ahí. ¿Qué sentís? Sentí algo ácido, algo azucarado, algo... ¡Una fresa! ¡No! Toma, dibújalo, dibújalo. Vale, ya está. No dibujéis la fresa. Dibujar lo que os produce en la boca. ¿Qué os produce en la boca? Os produce líneas punzantes, líneas sinuosas, líneas... Segunda prueba. Atención. A ver qué líneas dibujáis. Abre la boca. Mami, eso no me gusta. ¡Oh, calla, calla! ¿No quieres? Abre la boca. Dice mami que sí te gusta. ¿Quieres o no? ¿No? Bueno, pues tú me lo dibujas así. Mira. Mira, dibujar así. ¿Qué sentís ahí? ¿Qué estáis tocando con la lengua? Muy bien. No, 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 no. Están todos te portando muy bien. Vamos con lo tercero. Muerde. Abre la boca. Muerde. Claro, ¿eso cómo es? A ver, a ver. Calla, calla. No, no, no. Dice la. Abre la boca. Muerde. ¿Quieres dibujar? Abre la boca. Muerde. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Sí? Venga, él quiere, él quiere. Venga. Abre la boca. Muerde. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Sí? ¿A qué os sabe esto? Ya sé lo que es, yo me digo. Chiang. Chiang. ¿Qué es? ¿Qué es un hueso? ¿Qué es un hueso? ¿Qué es un hueso? A ver qué sabe un hueso. Chiang. Vale. Chiang. ¿Sí? ¿Está equivocado? Anda. Sí, porque era de otra manera el sabor, ¿no? No me gusta y ni siquiera lo está viendo, ¿sabes? ¿Cómo vais, chicos? ¿Qué estás bien? ¿Ya? A mí me está gustando todo. A mí también. Pues este es el último ejercicio. Ahora, poquito a poco, quitaros los parches, poquito a poco, porque vais a volver al mundo real. ¡Ay, las cejas! Anda, ¿te ha quitado todas las cejas? ¡No! ¡Uy! ¿Tengo tres? Sí, pero mal, menos mal. Mira, se me ha quitado. Se me ha olvidado quitar el último folio y he mezclado todos los dibujos. No pasa nada, sé diferenciarlos. Bueno, pues fijaros, os he dado al principio... Fresa. Fresa. A ver, el dibujo de la fresa, ¿cuál es? ¿Por qué has hecho esto así? Porque las pepitas hay como dos texturas totalmente diferentes y dos sabores totalmente diferentes. Anda, mira, qué guay. En igual de condiciones. Anda, mira, es el dibujo. ¿Este es el tuyo? Sí. ¿Y por qué has puesto esto? Porque es como entre dulce y como ácido, entonces pues como... Pues yo, mira, he puesto... Como que había distintos sabores. Pues yo he puesto así, algo ácido amargo. Ajá. Al principio dibujaste una fresa. Mira, dibuja la fresa y los puntitos fuera. Esto está guay. ¡Qué guay! ¿Y el tuyo? ¿Tu fresa dónde está? ¿Esto es tu fresa? ¿Esta? Es verdad, es esta, mira. Él en vertical. Había hecho rayas horizontales y él vertical. ¿Y el tuyo? Ah, vertical también con puntitos. Sí, porque, no sé, un sabor ahí agradable, simuoso. Y luego los puntitos de la textura de la... ¡Qué guay! Esto es la abstracción. Cuando vemos cuadros abstractos, también tenemos que ver este tipo de cosas. A ver el limón cómo lo habéis dibujado. ¡Hala, mira! Mira que... Mira, 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 mira. Claro. Fíjate la diferencia entre esto, que es como muy sinuoso, muy tranquilo. Y mira el limón cómo es. Mira, mira, mira. Él ha apretado la pie, además. Mira, fuerte, mira. Ahí también. Yo aquí es que me he equivocado. He metido dos sabores. El limón era... Los picos. Los picos y luego un sabor agradable. Ah. Lo voy a dejar de al final. Anda, qué bien. Yo paso de 0 a 100. Toma ya. Mira, conceptualismo puro. Y Oliver, mira. Uy, este es el chocolate. Le pone a dormir. ¿Te gusta, no? ¿Te gusta el chocolate? Mira, qué chulo. Oye, este es el que está más elaborado, ¿eh? ¿Qué tenía? Muchas curvas, ¿no? Sí, como que tenía muchas curvas en la nuez y además he cruzado las líneas tanto porque tiene como agujeritos. ¿Y por aquí? Yo asperezo, asperezo. Mira. Yo como un sabor diferente. Sí. Tiene curvas para arriba, después para abajo, después... O sea, tiene líneas rectas y líneas curvas. Fíjate, tú haces como partitura, es musical. Uy, ¿esto qué es? Esto es figurativo. No lo sé. Porque me venía a la cabeza, inevitablemente, la imagen de la nuez y no sabía reflejar el sabor. Oye, qué bonito. ¿Y esto qué es? ¿La nuez? ¿La nuez? ¿Es tu nuez? Sí. ¿O el chocolate? ¿Qué es? El chocolate. ¿El chocolate? A él le gusta el chocolate. Le gusta el chocolate. Segundo ejercicio. Vamos a seguir trabajando la creatividad y os voy a dar unas formas geométricas y de esas formas geométricas tenéis que convertirlo en otra cosa. El buen dibujo, con muy pocas líneas, tienes que conseguir mucho. Estas tres formas son parecidas, ¿no? Con solo hacer esto, si yo hago esto y esto, una forma plana la convierto en 3D, en tridimensional. Pero si es que esta misma forma yo hago esto, esto y esto, la he volcado hacia arriba, solo con dos líneas. Y si a esta que es parecida le hago una sola línea, lo estoy mirando de frente. Esto es el verdadero dibujo, que con muy poco hacer mucho. Lo que no existe en la naturaleza es las figuras geométricas perfectas. Así que yo os voy a dar a cada uno, a cada una, este test de creatividad y me tenéis que convertir cada elemento en una cosa. Ellos lo tienen claro, ellos lo tienen claro, vale, correcto. Así que, sí, qué guay, pues tú cuál es muy buen cole. Venga, pues tú lo tienes que hacer también aquí. ¿Qué tengo yo cerca? ¿De una cámara? ¿Qué tengo aquí alrededor? Por ejemplo, si miráis alrededor, aquí podéis encontrar mil cosas en lo que poder convertir esa figura geométrica. Pensad en vuestro día a día, en vuestros juguetes, en vuestra comida, en cosas. ¡Qué guay! Toma ya. Son ejercicios muy intelectuales. Estamos tirando de nuestra memoria a ver qué podemos, qué podemos dibujar. Mira, esto es más creativo de todo, que está dibujando por fuera. Es que los niños, mira. ¿Ah, no, solo por dentro? No, no, por dentro o por fuera, como queráis. Pueden ser cosas que no estén en la realidad. O sea, pueden ser cosas que estén en el espacio, cosas que os inventéis, porque la realidad no nos la inventamos. Cosas que hayáis comido y te la podéis dibujar también. Yo comido y yo quería jugar al pato loco. ¿Al pato loco? ¿Al pato loco? Con carlita y todo chido. Ese juego mola mucho, es muy creativo, hay que pensar mucho. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya ha terminado, profe. A ver si sabéis lo que es cada cosa. A ver si lo averigua. Esto, un cubo, ¿sí? ¿Y esto? ¿Un sobre? Una ventana. ¿No? ¿El qué es? ¿El qué es? Es un pico visto desde arriba. Ah, una pirámide. ¿Cómo veas? Una pirámide. ¿Esto? Un cubo visto desde dentro, ¿no? Un cilindro. ¿Un cilindro? Un gorro. Un cono, un gorro. Un gorro de gnomo. ¿Y esto? Una amapola. ¿Una amapola? ¿Es tú una amapola? Sin abrir, así. Yo creí que era como un globo con forma de culo, ¿no? Pero parecía, ¿no? Mira. Parecía. Una amapola sin abrir. Ah, vale. Una amapola sin abrir. Un globo con forma de corazón. Esto sí se ve, ¿no? Una tienda de campaña. ¿Qué es lo mismo? Un fobi. Una estrella. Y el ojo iluminati. Bien, bien, bien. Bien. Una casa. Casa. Un dado. Un dado. Una malla. Un tablero. Un tablero. Una malla. Para cortar las manzanas. Un cubo de rubel. Un mantel. Es que se ve claramente que es un mantel. La paz. La paz. Címulo de la paz. Baloncesto. Balón de baloncesto. Un anillo. Un anillo. Un lápiz gigante. Una señal, ¿no? Un estribo de esos. ¿Cómo se llama? Ah, un estribo de caballo. Un estribo de caballo. Y una nariz de papiluki. ¿Sí? Bien, bien. Es como una pieza de esas de juguete que parecen así. Ah, del ego. Toma ya. Un dado. Un dado. Un robot. Mira, ¿cómo se sabe? Una carita sonriente. ¡Oh, Carlos! Mira. Un girasol. Un girasol. Un girasol con carita. Y un balón. Un girasol con carita. Mira qué guay. No, eso no es un balón. Un mosquito. Un mosquito. Encima de una mesa. Toma ya. Una pizza. Claro, esto es una pizza. Yo le iba a decir una pizza. Tiene profundidad. Tiene profundidad, ¿no? Si es de 3D, ¿sabías lo que es? ¿Qué? Una pirámide. Una pirámide. Un tipi. Una pirámide tirada al suelo. Toma ya. Una pirámide tirada al suelo. Bueno, eso ya se ve claro. La de Capital América. La A. No, de Capital América no. ¿De qué? De Aroa. Ah, bien. A ver, ¿qué has hecho, Oliver? ¿Qué has hecho? Venga, a ver que lo averigua este. Venga, a ver. Venga, ¿este qué es? Un triángulo. Efectivamente. Es un triángulo. ¿Este? Un triángulo. Correcto. Un cuadrado que has convertido en triángulo. ¿Y este? Un círculo. Muy bien, ¿señor? Un círculo. Un gobo frito. ¿No? Un círculo coloreado. Un círculo. ¿Este? Una patata. Una patata. Corre. Mira, el círculo de patata. Correcto. Ideas sin ordenar, yo me voy. Sabores, olores, sonidos. Ah, yo aquí veo una persona. A ver, ¿qué veis ahí? Venga, bueno. Una cámara de video. Una tele antigua. No, no es una tele antigua. No, es un foco. No, no. Es ese foco. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Foco? ¿Mujer de Plactón? Ah, sí. Muy bien, también. ¿Un robot? ¿Un robot? Una carita. Anda, carita. Es una tinta. Sí. ¿Y carita, la misma? Sí. ¿Y el robot también? ¿Y el robot también? Sí, sí. Una piluleta. Un ratón. ¡Súper ratón! ¡Súper ratón! Tienda de campaña. Tienda de campaña. ¿Una pizza? ¿No? ¿No? ¿Una sandía? Ah, ahí, ahí. Anda. Es que se ve claro. Y gato. Un gato. Y don gato. Muy bien. Qué guay. Muy bien, muy bien. Segundo ejercicio con éxito. Tercer ejercicio. ¡Cómo mola, Antonio! Me gusta mucho. Guay, ¿no? Pues ahora vamos a hacer un ejercicio de memoria. ¡Uy! ¿Verdad que guay? Ahí estoy fastidiado. ¿Sabéis lo que son los caracoles? ¿Habéis visto algún caracol alguna vez? Sí. ¿Sí? Venga, dibujad un caracol. Porque ¿cómo es un caracol? Bueno, bueno, un momento. Un caracol, ¿cómo tiene la espiral? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Ah, pero si no, ¿habéis visto un caracol? ¿No habéis dicho que sabéis cómo es un caracol? Y un caracol, ¿qué más cosas tiene? Tiene unos cuernos con ojos. Unos, un momento, unos cuantos. Tiene antenas. Tiene dos antenas con dos ojos. Y luego tiene aquí dos, otras dos. ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde? Yo no lo sé. Yo lo pregunto. Porque como decís que habéis visto un caracol y todo esto. La concha la tiene así hacia arriba. ¿De dónde sale el caracol? ¿El caracol sale de dentro? De aquí. Hombre, ¿de dentro? ¿Pero sale por aquí o sale por la mitad? Sale por delante, por aquí. Sale por delante. ¿Seguro, no? Sí. No, sale por atrás. ¡Es Gary! No, es Gary. Es un caracol, no. No, es Gary. Mira, ya lo estoy viendo, rosa. Colunar. ¿Ya? ¿Y el Rodolfo? Rodolfo el caracol. ¿Y el mío? ¿Y el mío? ¡Listo! Mira, este caracol tiene un ojo aquí, ¿no? Dos antenas y dos antenitas chicas aquí. Y luego la espiral viene para acá. Este caracol también viene la espiral, ¿no? Sí, 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 sí. La espiral, sí, 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 viene igual, tiene dos antenitas, pero estos son los ojos también o tiene los ojos abajo. No, los ojos son por arriba y luego tiene aquí dos antenitas. Dos antenitas. Bueno, y esto sobresale por aquí, el cuerpo. Este caracol, la espiral, la tiene por otro lado. Estos son los ojos. ¿Y esto? Esa es la mini boca que tiene. ¿La mini boca? ¿Y esto? Esto. Manchas. Manchas. Mira, mira, qué chulo. Mira qué ojo. ¡Qué guay! La espiral la ha hecho al contrario. Y por aquí tiene los ojos, la boquita sonriente y esta espiral sale para el lado contrario. Bueno, este ejercicio se trata de que vemos cosas continuamente, pero no sabemos ni lo que estamos viendo, ni nos fijamos, ni nada. Pues mira cómo son los caracoles. Efectivamente, tiene cuatro antenas, pero los ojos son arriba. La espiral yo la he hecho al revés. Ah, sí, ¿verdad? Tienes así unas que le salen por aquí. Estas están bien. Estas están mal. ¿Y este ojo sobra? Claro, ese ojo no existe. Claro, es aquí el ojo. Y la concha sale de delante y sale todo el bicho. Y luego mira la piel como es del caracol. Es una piel, parece, cuarteada como de extraterrestre. La concha vendría hacia afuera, ¿lo veis? Pues así es un caracol. Es que yo de pequeña lo que hacía era darle en los ojos, porque cuando le das se le ve de mal entre los pies. ¡Qué cruel, hija mía! Muy bien. Si el tiene el ojo, ¿qué te pasa? ¿Qué te han parecido los retos? Pues estos son solo tres de los seis que les puse. Si quieres ver el resto, ve rápidamente al canal de los Familukis, que te lo dejo aquí. No olvides reventar el botón de like para que yo sepa que te ha gustado y hacer más vídeos como este. Suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos muy pronto. Y si os fijáis en la sombra del libro, es como un cuerno. Y está apoyado por el brazo. ¿Es que es el caballo? Sí, muy bien. Este es de los 1016. Este es para ponerte. Abajo el de Jesucristo, arriba el de Jesucristo y estoy mirando para arriba. De ahí en fondo todo esto es un cuadro. De ahí para allá y abajo cuadro también. A mí me encanta como le das vida a los esqueletos. ¡Hm! 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 ¡Hm!